El fútbol argentino es sumamente amplio en historia, equipos y obviamente jugadores. Por esa razón, por años conocemos una gran cantidad de futbolistas nuevos y muchos pasan desapercibidos, pero otros, ni bien los nombramos, recordamos un momento puntual, ya sea un partido, un año o un campeonato que hayan destacado. Aunque después de eso, a la gran mayoría le hemos perdido el rastro. Por esta razón, y después de lo popular que fue la primera parte de Jugadores Olvidados, volvemos con esta sección gracias a muchas recomendaciones dejadas en los comentarios, y hoy no serán solo 4 futbolistas, hoy voy a traerle 10 jugadores que les perdimos el rastro en nuestro fútbol argentino. Comenzamos el viaje a nuestros recuerdos con un delantero uruguayo, en este caso me estoy refiriendo a Joaquín Bogosian, Sí, el delantero alto que supo deslumbrar fugazmente nuestro fútbol, apodado escopeta, tuvo sus primeros pasos en el fútbol en la temporada 2005-2006 jugando para el club atlético Cerro, obviamente de su natal Uruguay. Se mostró como un delantero interesante y obviamente sus 1'97 de altura lo hacían destacar mucho. Así es como en el año 2009 tendría su primera y más recordada experiencia en nuestro fútbol, llegando a préstamo a Newell's, adaptándose rápidamente al equipo y aportando una buena cuota goleadora para que ese Newell's peleara el campeonato frente al van fiel de Falcioni que saldría campeón en la última fecha. Así Bogosian en esa única temporada de Newell jugaría 34 partidos y convertiría 17 goles, unos sólidos números para el delantero que en Cerro había marcado en más de 100 partidos solo 24 goles, una mejora notable, siendo alguno de sus goles más icónicos los dos convertidos a River. El momento más importante de escopeta había pasado y luego de un frustrado pase al Alasio, terminó jugando en el Salzburgo de Austria, participando en solamente 18 partidos en el año que estuvo, con solo un gol en su cuenta. Luego de este paso flojo volvería a Uruguay, el gran nacional salía de sus servicios, jugando 14 partidos, anotando 5 goles y saliendo campeón del torneo uruguayo. Luego de un año, como es costumbre en su carrera, se iría al Brujas de Bélgica, jugando solo 6 partidos. Así recalaría otra vez en nuestro fútbol para jugar en Quilmes, jugando un poco más de partidos, siendo 24 pero metiendo solo 2 goles. Volvería a Uruguay para jugar en Defensor Sporting y Cerro, y para 2016 pegaría su última vuelta por nuestro país para jugar en Arsenal y Sarmiento de Junín. En ninguno de los 4 equipos tendría muchos partidos y su capacidad goleadora había bajado considerablemente ya hace un tiempo. Pasaría por Perú en Sport Huancayo con poco éxito, y así en el ocaso de su carrera volvería a Uruguay para jugar en 2019 en Plaza Colonia, y de 2020 hasta su retiro en 2021 en el club que lo hizo debutar, Cerro. Para darle un cierre definitivo a una carrera de trotamundos, pero que obviamente su mejor momento futbolístico y por el que más lo recordamos, es su gran paso por Newell's All Boys de Rosario. Uno de los grandes solicitados en los comentarios del video pasado hace acto de presencia. El recordado Martín Morel que nos supo deleitar con ese tigre recién ascendido. Pero su carrera tardó bastante en despegar. Hizo todas sus visiones juveniles en Newell's, pero su debut en primera recién sería en el año 2002, pero en la Liga Rosarina de Fútbol, jugando para el Club Olimpia. En 2003 pasaría a jugar la Liga Casildense en Atlético Sanford, y de a poco fue subiendo escalones en las diferentes categorías de nuestro fútbol, ya que para 2004 se encontraba disputando el torneo argentino B con Esportivo El Dorado, y en Esportivo Las Parejas en 2006. Su creciente habilidad haría que Tigre lo sumara como refuerzo para la temporada 2006-2007 en el Nacional B, con un Tigre que buscaba el ascenso a primera, dándose su primer momento importante con el matador en las semifinales del reducido para ascender cuando le marcó a Chagarita el gol de la victoria. Tigre ascendería en ese recordado cruce frente a Chicago, y Morel era una pieza fundamental de ese equipo que no solo ascendería, sino que sería la revelación en su primer torneo en la primera división, al lograr el subcampeonato. Detrás de otro equipo que sorprendía en ese campeonato como Lanús y su histórico torneo ganado. Morel marcaría 3 goles en ese campeonato, uno de los más importantes a Boca en la victoria por 2-1. La primera mitad de 2008 sería floja tanto para él como para Tigre, pero su explosión definitiva y su mejor y más recordado momento en nuestro fútbol vendrían en la apertura 2008, campeonato que otra vez Tigre pelearía hasta el final de ese torneo, y Morel sería una figura descoyante en ese equipo, marcando 13 goles en ese torneo y permitiéndole a Tigre llegar a ese histórico triangular final frente a Boca y San Lorenzo. Morel no destacaría en esos partidos donde Tigre se quedó sin el título debido a la diferencia de gol, título que se llevó Boca a pesar de perder con el matador en ese último partido. Luego de brindar su mejor versión en Tigre, y ya ser una cara reconocida en nuestro fútbol, pasaría a ser jugador de Deportivo Cali en 2010, equipo donde solo estaría un año pero que le alcanzaría para volverse un ícono en ese tiempo, ganando la Copa Colombia pero siendo lo más recordado de su paso por el club, su gran actuación en un clásico frente a América de Cali donde marcaría un hat-trick, pero no solo eso, sino que su equipo terminaría goleando por 6-3, pero no solo eso, sino que cada gol era más impactante que el otro, ya que marcaría de tiro libre, de chilena y de mitad de cancha. Si hay una mejor manera de meterse en la hinchada de un equipo en el bolsillo, no la quiero saber. Un partido glorioso para Martín Morel, en la que sería su última gran temporada como futbolista. Luego pasaría a Universitario de Perú, pero su nivel tendría una merma muy marcada, así en 2013 volvería al fútbol argentino, jugando en Old Boys, aunque nuevamente su rendimiento se notaba que no era el mismo. Atlético Tucumán también fue otro de los equipos que apostó por él, pero ya no se veía al Morel de Tigre o Deportivo Cali. Volvería a Colombia pero para jugar con Cúcuta, equipo donde fue algo regular pero terminarían descendiendo, y así recalarían Fénix en Argentina de 2016 hasta 2017, pero jugando solamente 4 partidos. Hoy en día volvió a la Liga Casildense, jugando en el Atlético Chavás de la provincia de Santa Fe. Realmente el número 10 del matador supo ganarse el cariño, comandando a ese gran equipo revelación del año 2007 y sobre todo 2008. Santiago El Pato o Patito Raimonda. Jugador que siempre mostró destellos de calidad, pero nunca pudo explotar completamente ningún equipo. Así todo, creo que al nombrarlo, a todos se nos viene a la cabeza. Debutaría en Central Córdoba en el año 2001, pasando al siguiente año a Quilmes, equipo con el que ascendería, pero no pudiendo debutar en primera, ya que sería transferido a Instituto de Córdoba, que estaba en segunda división. Raimonda se comenzaría a hacer notar en este equipo que conseguiría el ascenso. Así el patito haría su debut en primera jugando con ese recién ascendido instituto, destacando bastante y comenzando a hacerse un nombre entre el general del público. Así es como en 2005 sería transferido al equipo donde más lo recordamos, Arsenal de Sarandí, equipo donde portaría la número 10 y sería uno de sus hombres importantes en la obtención de la Copa Sudamericana en 2007. Realmente la mejor etapa de Raimonda y con una de las camisetas que más lo recordamos. Luego de eso comenzaría un interminable camino por distintos equipos. Gracias a su buen nivel en Arsenal recalaría en México, más precisamente en los Tiburones Rojos de Veracruz. Pero el no asentarse volvería a préstamo al fútbol argentino, pasando por Banfield, Argentinos Juniors, una vuelta a Quilmes en 2010, volvería a las categorías inferiores de nuestro fútbol a jugar en la primera B nacional en Chacarita, sin mostrar buenos rendimientos, saldría una última vez del país para jugar en Oriente Petrolero de Bolivia, pero para 2012 volvería nuestro fútbol a jugar en el club que lo vio nacer, Central Córdoba en la B metropolitana. Uno de sus últimos pasos en lo que recuerdo ver en partidos fue cuando jugó en 2013 en Boca Unidos de Corrientes en el Nacional B, jugando sus últimos años en Talleres en 2015 y en 2016 en Alumni, dos equipos que militaban en el torneo Federal A y B respectivamente. Hoy juega de manera más amateur en el club Arteaga de Santa Fe. Realmente Raimonda nunca fue un jugador sumamente destacado, pero tenía sus destellos de mediocampista creativo, y su época en Arsenal, siendo importante en la subamericana de 2007, siempre lo mantendrá en el recuerdo del hincha argentino. Otro bastante solicitado fue Javier Cachorro Cámpora, el cual tuvo dos momentos muy destacados en nuestro fútbol. Pero saliendo de eso, tuvo una interesante carrera. Nosotros conoceríamos en su esplendor a Cámpora en 2005, pero su carrera comenzó en 1998 jugando en Rosario Central. Luego de un primer paso con poca continuidad, se iría a Phoenix de Uruguay en 2001, equipo donde tendría más continuidad hasta 2003, jugando 54 partidos y marcando 17 goles. Volvería a Central de 2003 a 2004 jugando 24 partidos y metiendo 8 goles, números que lo mudarían a Chile, específicamente a Deportes Concepción, otra vez con números regulares, jugando 20 partidos y marcando 7 veces. Ese mismo año, el recién ascendido a la primera división de nuestro fútbol, Tiro Federal, buscaría a Cámpora para mantenerse en la máxima categoría. Esto no sucedió, pero Cámpora tendría un torneo destacadísimo, siendo el goleador del campeonato con 13 goles. Finalmente en Tiro Federal serían 36 partidos y 18 goles, pero ese campeonato destacado de Cámpora levantaría el interés en México y un grande como Cruz Azul concretaría su compra. Pero nunca pudo asentarse, jugando solo 13 partidos y no metiendo ningún gol, mejorando sus números cuando pasó a Jaguares de Chiapas en 2007, jugando 33 partidos y con 13 goles. Su último equipo en México sería Puebla, donde bajó su nivel, disputando 14 partidos y marcando solo en 4 oportunidades. Pero para la temporada 2009 se vería un nuevo impulso en su nivel, ya que pasaría la Aris Salónica de Grecia, donde jugaría 46 partidos y metería la buena cantidad de 20 goles. Realmente buenos números. Ese buen paso en Grecia lo hizo llegar a uno de los más grandes de Chile como es Colo Colo, siendo muy discreto su paso, marcando solo 6 goles en sus escasos 15 partidos en 2010. Así es como en 2011 se haría su segunda mejor versión en nuestro fútbol, llegando a Huracán en un préstamo por 18 meses. El globo estaba necesitado y peleando por no descender, y Cámpora desde su parte haría todo lo posible para no bajar de categoría, siendo nuevamente goleador del fútbol argentino, anotando 11 goles en el clausura 2011. Pero como pasó en tiro federal, no podría impedir que Huracán descendiera, jugando la temporada en la B nacional, y también siendo el goleador del equipo con 8 tantos. Un paso más que cumplidor del cachorro en Huracán, y su última época con mayor regularidad. Gracias a este buen nivel, Racing lo buscaría para hacer su refuerzo en 2012, pero las cosas no funcionarían en la academia, jugando 28 partidos y convirtiendo solo 3 goles. Así es como luego de su poco feliz paso por un grande de nuestro fútbol, Cámpora comenzaba a transitar el ocaso de su carrera, jugando en All Boys hasta 2014, equipo en el que jugó 22 partidos y marcó 4 goles. Y el último equipo de su carrera sería Beria FC de Grecia, jugando hasta 2015, sumando en su última temporada como futbolista profesional 25 partidos y 7 goles. Una carrera muy extensa del cachorro, regalándonos alguna de sus mejores versiones en equipos que realmente no lo acompañaban. Llegándole algo tarde la chance en un grande de nuestro país, pero el cachorro es bastante recordado, o por lo menos los comentarios del video pasado así me lo hicieron sentir. Otro de esos nombres que están muy ligados a nuestro fútbol es el de Diego Galván, el volante, delantero ofensivo muy polifuncional que obviamente recordamos más de la época de estudiantes, tiene una carrera extensa, y digo tiene, porque todavía juega profesionalmente. Su formación fue en Platense, pero no terminaría debutando a pesar de haber estado en el banco de suplentes en algunas ocasiones. Su debut oficial se daría en Lanús en el año 2000. Destacaría rápidamente ya que Monarcas de Morelia de México se lo llevaría en 2002, aunque sería un paso corto y volvería a Lanús, y de Lanús viajaría en 2003 a Portugal, jugando un poco en Beira Mar. Luego de este cortísimo paso en Europa, se asentaría de gran manera en el Olimpo de Bahía Blanca, jugando hasta 2005. Su buen nivel lo llevaría a River Plate ese año, aunque tendría poco rodaje y finalmente recalaría en Estudiantes de la Plata en 2006. Esta sería una de sus etapas más recordadas, ya que formaría de parte activa del equipo que jugaría esa recordada final contra Boca y se quedaría con el título de la mano de Verón que recién volvía y del Cholo Simeone. Galván sería una pieza de recambio que siempre sumaba, y por ejemplo, fue el que marcó el primer gol de la histórica goleada sobre Gimnasia por 7-0. Realmente el momento de mayor nivel junto a lo hecho en Olimpo, pero en este caso destacando al formar parte del campeón del fútbol argentino. Volvería a River en 2007 y a pesar de tener más minutos, nunca pudo mostrar el nivel que tuvo en Estudiantes. Así pegaría la vuelta al pincha ese mismo año, pero una fuerte lesión lo marginaría bastante del equipo, y a pesar de formar parte del Estudiantes campeón de la Libertadores, ya no era ese jugador cumplidor de 2006. Ese mismo 2009 se iría a Arsenal de Sarandí y luego volvería a Olimpo de Bahía Blanca en 2010. Tendría un último paso por Estudiantes de la Plata en 2011, pero nuevamente sin poder rememorar sus mejores momentos. Y así comenzaría un desfile por distintos equipos y categorías de nuestro fútbol, jugando en Unión de Santa Fe, Estudiantes pero de Caseros, Huracán de Comodoro Rivadavia, Sol de Mayo de Viedma, Deportivo Roca de Río Negro, y actualmente volvió a Sol de Mayo en el Torneo Federal A. Realmente una extensa carrera que sigue hoy en día, siendo claramente recordado como una de las caras del Estudiantes campeón de 2006, y sobre todo, su nombre siempre va a estar inmortalizado en la histórica goleada por 7 a 1. Ya hablamos del tigre que ascendió en 2007 y la influencia de Martín Morel en esas grandes campañas. Bueno, había otro nombre que también se volvió un recurrente para el futbolero promedio de ese tigre, y era el delantero Leandro Lázaro, el cual comenzaría su carrera en el fútbol 13 años antes de desaparición en Tigre. Sus comienzos fueron en Nueva Chicago en 1994, equipo en el que estuvo hasta 1998 sin destacar demasiado, pero el fútbol de República Checa se interesaría en él, y Lázaro no los defraudaría, teniendo una interesante carrera jugando en el Solaban Liberec, equipo en el que disputó 85 partidos y marcó 41 goles, números realmente sobresalientes y luego en el 2000 pasaría a Espartar Praga, donde solo 19 partidos le alcanzarían para meter 10 goles, realmente grandes números dejó en ese país. Luego de este paso exitoso se mudaría a Italia, pasaría por varios equipos hasta 2006, ninguno muy relevante, y sus mejores campañas fueron en 2002 en el Nocerina, jugando 29 partidos y marcando 14 goles, y en 2003 en el Tivoli, jugando 17 partidos y marcando 10 goles. Aunque ya en el último equipo que jugaba antes de volver al país, bajaría mucho su nivel, ya que en Pro Sesto jugaría 47 partidos y solo metería 5 goles. Pero la llegada al fútbol argentino lo revitalizaría, ya que sería pieza fundamental para el ascenso de Tigre a Primera División, siendo su gol más recordado en el duelo por el ascenso justamente ante el club que lo formó, Nueva Chicago, marcando un histórico gol de chilena. En Primera División tendría un gran aporte goleador para ese gran subcampeonato de Tigre, siendo el goleador del equipo con 10 goles y haciéndose un nombre en la Primera División. Este gran nivel hizo que empezara a sonar en equipos como Racing y San Lorenzo, pero fue Estudiantes de la Plata, uno de los mejores equipos de esa época, el que se lo llevó a préstamo, aunque no llegaría a mostrar todas sus capacidades, jugando 17 partidos y marcando 4 goles. Así es como en ese mismo 2008 volvería Tigre, y a pesar de no marcar mucho ese campeonato, sí aportaría goles que le dieron vida a Tigre en el triangular final frente a Boca y Tigre, metiendo el gol de descuento en la derrota frente a San Lorenzo y el gol en el final del partido frente a Boca para darle una victoria a Tigre que no le serviría para ser campeón. Seguiría en el conjunto de victoria hasta 2010, pero ya sin el brillo de antes, marcando su último gol justamente en su último partido con el matador en la goleada histórica frente a River por 5-1 en el Monumental. Así es como comenzaría a pasar por varios equipos como Instituto y Deportivo Merlo sin destacar hasta comenzar a jugar en ligas más regionales y amateurs, con buenos números en San Lorenzo Alem de Catamarca y el CUT provincial de la Liga Lovense, equipo donde se sigue manteniendo en actividad hasta el día de hoy con 48 años. Realmente, cuando Lázaro se volvió alguien conocido para nuestro fútbol, ya era un veterano con un paso extravagante por Europa, pero que siempre será recordado por nosotros de ese tigre revelación. Hernán el látigo Peirone, un delantero que apareció de manera fuerte en el fútbol, marcándolo como un próximo ídolo de San Lorenzo que se perdió rápidamente, aunque en este caso podemos hablar más por mala suerte que por rendimiento. Peirone debutaría en 2004 con tan solo 17 años, siendo una gran promesa del club. Un año después tendría su actuación más destacada con la camiseta de San Lorenzo y que lo catapultó a una fama muy rápida al marcar un hat-trick en el clásico frente a Boca, situación que lo puso en la órbita de los goleadores de nuestro fútbol. Pero un mar de lesiones comenzaron a azotar al delantero, que estuvo dos años completos sin jugar, una parte por sus lesiones y otra porque los técnicos de turno no lo tenían en cuenta. Con todo esto en el medio, Peirone estuvo hasta 2009 en el club, sumando una ínfima cantidad de minutos en todos esos años y dejando muy atrás ese comienzo tan arrollador y brillante que entusiasmó a todo hincha de San Lorenzo, terminando con un total de 54 partidos jugados y solo 12 goles. Luego de todo lo vivido en San Lorenzo era el momento de relanzar su carrera, pero ya era muy difícil verlo con un gran potencial. Pasaría a Emelec de Ecuador, jugando en un año 22 partidos y anotando 7 goles. Luego iría al fútbol chileno, a San Luis de Quillotá, donde jugaría 13 partidos y marcaría 6 goles. Ese buen paso lo llevaría a Leanza Lima de Perú, pero solo jugaría 11 partidos y marcaría 2 goles. Chile volvió a ser su destino después de ese flojo paso por Perú, esta vez unión Temuco de la segunda división para luego en 2014 pegar la vuelta argentina a estudiantes de Río Cuarto. También pasaría por unión de Sunchales, Racing de Córdoba y su último equipo profesional sería Deportivo Español, jugando una escasa cantidad de partidos en todos estos equipos. Hoy en día ha jugado de manera amategro al fútbol y con 36 años no queda la pregunta de qué hubiera pasado con Peyronie si las lesiones no hubieran detenido tanto su carrera. Un goleador con un destino realmente triste. Otro bastante mencionado en los comentarios fue Matías Elpito Abelairas, hombre surgido de la cantera de River y que estuvo en el equipo desde su debut en 2004 hasta el 2011. Teniendo un proceso lento, sumando oportunidades de a poco, pero fue en la época de Pasarela como técnico, pero más que nada con la llegada del Cholo Simeone, que Abelairas explotaría sus mejores capacidades y se volvería titular y figura del River campeón de 2008. Un equipo con grandes nombres como Alexi Sánchez, Ariel Ortega, Falcao, Abelairas se hizo un espacio y realmente tuvo su mejor campeonato lejos, quedando con buenos recuerdos en el millonario. Siguió en la institución pero ya tenía el mismo nivel y se perdió toda la etapa del descenso por lesión. Cuando volvió realmente ya no tenía espacio además de que el club tenía una gran deuda con él, terminando su etapa en el millonario con 89 partidos y 11 goles. Se iría a Vasco de Agama pero no sumaría minutos, yéndose rápidamente a Puebla de México donde solo jugaría 13 partidos. Así recalaría en Unión Española de Chile, la cual pasaba un buen momento esos años. Abelairas jugaría 22 partidos y saldría campeón con el equipo. Esta especie de irregularidad lo llevaría a Rumania, específicamente Alba Zlui, equipo que tendría que dejar en libertad a todos sus jugadores por una deuda impagable que lo llevó directamente a descender. Así Abelairas jugaría solo 11 partidos. Finalmente se daría la vuelta a nuestro fútbol cuando Banfield lo trajo en 2015, aunque jugaría realmente muy poco. Luego recalaría en Independiente Rivadavia de Mendoza en la B Nacional, disputando unos decentes 28 partidos. Esta regularidad lo llevaría al fútbol de Chipre, al Neal Salamina Famagusta, jugando en 2016 25 partidos. Pasaría por Bolivia, jugando 29 partidos en el atletico Palma Flor, pegando finalmente la vuelta al país para jugar de manera amateur en el club que jugaba de chico, el fortín de la Liga de Olavarría. El pitbull tuvo una carrera poco memorable, pero por esa razón destaca tanto su gran nivel en el River Campeón de 2008. Pero justamente este nivel no supo mantenerlo y nunca más volvió a aparecer. Hace poco hablé del huracán de capa de 2009 y nombré al maestrico González, uno de esos jugadores que no se olvidan por su apodo. El venezolano debutaría en el año 2000 obviamente en Venezuela, en el club Mónagas, institución de la que formaría parte hasta 2004, jugando 59 partidos y metiendo 19 goles. Luego de esto tendría un paso poco memorable por Colombia en el atletico Huila y Deportivo Cali sin destacar, pero su vuelta a Venezuela traería alguno de sus mejores años, ya que sería figura en Caracas desde 2005 a 2007, jugando 77 partidos y metiendo 20 goles. En ese momento de gran nivel pusieron sus ojos en el maestrico Santos de Brasil y Colón de Santa Fe, siendo Colón el que se lo llevaría comprando el 80% del pase, siendo poco destacado su paso a pesar de la expectativa, jugando 22 partidos y marcando 3 goles. Y así es como en 2008 pasaría Huracán, equipo de donde nos vienen sus mejores recuerdos, ya que formaría parte de ese fantástico Huracán de 2009, siendo un actor secundario pero mimetizándose muy bien con esa gran dinámica de equipo que llenaba los ojos. Este buen paso por Huracán lo llevaría a México, a San Luis, equipo en el que estaría de 2009 a 2011, pero solo jugando 25 partidos y marcando 2 goles. Su vuelta a la Argentina se daría en Gimnasia de la Plata en 2011, equipo que lo juntaría otra vez con Capa, y coincidiría con la vuelta de Guillermo Barros Echeloto para salvarse del descenso. Pero realmente el equipo nunca encontró el ritmo, el maestrico tampoco mostró un buen nivel jugando 11 partidos sin goles, y el lobo terminaría descendiendo. Pero aquí se daría un paso raro en su carrera, ya que llegaría a River en la etapa de la B nacional, y este interés del millonario por el Belén Solano se terminó dando no gracias a su paso por Gimnasia, que fue bastante pobre, sino por haber disputado una muy buena Copa América 2011 en Argentina representando a Venezuela, siendo el líder de un equipo que llegaría al cuarto puesto en ese torneo. Un nivel muy bueno del maestrico que lo llevó a River, y a pesar de que le costó encontrar regularidad, formó parte importante de los partidos decisivos que marcaron el ascenso del equipo a primera división. Un paso poco recordado, mucho menos que el de Huracán, pero creo que igual de importante. Ese fue su último paso por nuestro fútbol, ya que luego llegaría Deportivo Táchira, club donde jugó cuatro años en buen nivel, con 72 partidos y 26 goles, siendo su última buena temporada, pasando en 2016 a Curitiba de Brasil sin brillar, y luego recalando dos años en Deportivo La Guaira en Venezuela, y volviendo al equipo donde comenzó todo, jugando actualmente en Mónagas desde el año 2020. Una típica en estos jugadores olvidados, volver al final de su carrera donde todo empezó. El maestrico González nunca fue un jugador superlativo, pero supo recalar en equipos que por diferentes razones, son siempre bastante recordados en nuestra memoria futbolera. Cerramos este largo e interesante repaso con otro de los solicitados en los comentarios, el pequeño y escurridizo Martín Role, hombre que recordamos mucho de su gran nivel en Olimpo, pero que tuvo también otros buenos momentos. Su debut sería un round de Porto Madryn en el año 2001, jugando una escasa cantidad de partidos hasta 2003, siendo su primer paso fuerte en el fútbol en la CAI, jugando de 2003 a 2009 169 partidos y marcando 17 goles. Ese recorrido lo llevaría a Olimpo de Bahía Blanca, primer equipo donde comenzaríamos a conocer toda su capacidad, ya que después de su adaptación la rompería toda en 2011, en un Olimpo que hizo un fantástico campeonato para salvarse del descenso. Sumando 30 puntos y terminando cuarto en ese campeonato, el campeonato que ganaría Vélez, el cual ya hemos hablado en un video del canal. Role destaparía todo su juego y también su capacidad goleadora al marcar 12 goles en ese campeonato. Una gran aparición en la primera división, su nivel siguió siendo bueno y los grandes del país comenzaron a buscarlo, más que nada Racing San Lorenzo, siendo este último el que se lo llevaría. A pesar de dar este gran paso en 2012, jugó una cantidad mínima de partidos y seis meses después de su llegada, le dijeron que no lo tendrían más en cuenta. Se iría a préstamo a Arsenal de Sarandí, equipo que venía bien luego de ser campeón en 2012, y Role encontraría su lugar en el equipo, siendo varios partidos titular y ganando la Copa Argentina con el Arce, justamente jugando la final contra San Lorenzo, partido en el que entró en el segundo tiempo. Encontró buenas campañas durante esos años en Arsenal, jugando 67 partidos y marcando 7 goles. Este nivel lo haría llegar a Grecia en 2014, específicamente a las Teras Tripoli, jugando un año con mucha participación y volviendo a la Argentina para jugar en Unión, pero las lesiones no le permitieron rendir en el equipo de Santa Fe. Luego de esto pasaría por Higgins de Chile, y luego volvería a Grecia para jugar en el Kerkira, sumando solamente 13 partidos y un gol. Tendría un segundo paso por el Aceras Tripoli, aunque muy poco relevante, y pasaría por Italia en 2019, formando parte del Gozano de la tercera división. Su último paso por Europa sería nuevamente por Grecia en 2020, por el Ioikos de la segunda división, jugando 27 partidos y metiendo 5 goles. En el cierre de su carrera, y como nos ha acostumbrado este video, los jugadores olvidados vuelven al club que los vio nacer. Hoy en día, Martín Role es jugador nuevamente de Bron de Puerto Madryn. Realmente una carrera más que llamativa, con su recordado y gran nivel en Olimpo, nivel que lo metió en el recuerdo de todos los futboleros, un paso frustrado por San Lorenzo y un correcto paso por Arsenal. Pero obviamente, la aparición en Olimpo y su excelente capacidad en el equipo de Bahía Blanca nos permite recordarlo siempre que digamos su nombre. Por esa razón, entra en este top de jugadores olvidados. No olviden dejar en los comentarios más de este tipo de jugadores y si nos va bien, seguiremos con esta linda sección recordando a varios de los jugadores de nuestro fútbol argentino.